El camino para mí no ha sido fácil, no siempre todo ha sido un camino de rosas. Hay momentos en los que yo pensaba que lo tenía todo, pero no tenía nada. Nada es imposible para Dios y yo creo que eso ella confía en que el Señor es su ayudador. Creo que eso lo convierte a ella en una deportista de éxito y en una mujer temerosa de Dios. Cuando me tropiezo con un amigo o alguien, soy el que le doy la importancia. Y mira, sus campeonas del mundo. Cuando te tienes que levantar temprano para entrenar seis horas al día, cuando ya no puedes estar con la familia lo que tú quisieras, cuando quieres terminar la carrera curso por año pero no puedes por los viajes de competición, entonces es todo como se vuelve cuesta arriba. Y si le añades el sacrificio y que en una temporada, en una racha, en el que el deporte no va tan bien como tú crees, entonces puede ser que tu mundo se pueda venir abajo. Cuando tú conoces a tu rival, sabes tus puntos fuertes y débiles, puedes luchar. Y eso es lo que pasa en la vida. En la vida no todos son tus amigos, también hay enemigos, también hay pruebas, también hay dificultades. Y eso me ha ayudado en mi vida a saber afrontar las adversidades. Creemos en un Dios Todopoderoso, en nuestro amigo Jesucristo, pero tenemos a un enemigo que es Satanás, que no quiere lo mejor para nosotros. Entonces, saber quién tienes delante, saber quién es Satanás, que ya ha sido vencido, que es mentiroso, que no tiene poder contra un hijo de Dios, me motiva y me ayuda a poder ponerme delante de él y luchar cada día en mi batalla espiritual, como hay que lucharla. Entonces, puedo decir que lucho en el tatami, pero también lucho fuera de él. Cuando compites en judo, al ser un deporte individual, es enfrentarte cara a cara con tu adversario. La lucha es cuerpo a cuerpo, cara a cara. Cuando competía, me sentía libre. Cuando competía, podía ser yo misma, ¿no? Entonces hay que estudiar bastante a tu rival en el judo. Es un deporte que tienes que pensar y pensar en segundos, porque en un segundo puedes perder un combate o en un segundo lo puedes ganar. Desde tres años ya era una niña fuerte, valiente. Por eso creo que Dios le dio esa forma de ser. Empecé el judo con seis años. Fue mi madre la que me apuntó. La verdad que yo no quería, porque yo quería hacer patinaje artístico, pero mi madre, por mi constitución y por mi cuerpo, decidió apuntarme a judo. Los primeros meses iba llorando porque pensaba que era un deporte de chicos, que no era para mí. Pero sin darme cuenta fui aprendiendo jugando y me enganché hasta el día de hoy, que tengo 28 años. Al principio a ella le costaba porque era muy pequeñica y cada vez que su madre la llevaba, la llevaba llorando. Pero cuando ya llevaba dos añicos, ya a ella le empezó a gustar. Ella ha tenido mucha, mucha, mucha fe en el deporte y siempre está entrenando, siempre está estudiando. Para ella no ha habido otra cosa más que el deporte y los estudios. Entonces se inició la competición poco a poco. Empiezo con los campeonatos regionales, los campeonatos autonómicos, campeonatos de España. Y voy viendo que voy ganando, que voy ganando, voy sacando medallas, primera, segunda. No me lo esperaba, ¿no? Porque yo empecé este deporte como un juego. Pero cuando vi que la competición me gustaba y además era buena compitiendo, pues seguí para adelante. No tener juventud para salir con las amigas por ahí a disfrutar, es un sacrificio bastante grande. Yo veo que lo vive muy importante, que lo primero es Dios. Ante deporte, toma primero Dios cada cosa, está Dios por delante. Gana, está Dios por delante. Pierde, está Dios por delante. Los estudios, Dios, porque tiene que pedir, Dios, le dices lo que quieras, Padre, es lo que harás. Entonces te pones un objetivo ya desde pequeña, Juegos Olímpicos. Se realizan cada cuatro años. Llegar a clasificarte no es ser campeón de tu país, sino estar entre los 14 mejores del ranking mundial. Sabía lo que significaba eso. Era sacrificio, era mucho trabajo y sobre todo ser constante. ¡Suscríbete! 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 Cuando conocí a María hace aproximadamente seis años atrás, recuerdo que la meta de María era llegar a los Juegos Olímpicos. Ella ha sabido permanecer firme en sus sueños y que ha tenido derrotas, ha tenido muchas. A lo largo de este tiempo hemos visto que ha tenido sus derrotas. Ha perdido competiciones de élite, Grand Prix y demás competiciones, pero esa derrota es donde Dios ha forjado su carácter para luego poder administrar un éxito. Empiezo con buen pie porque voy ganando, voy quedando medallas, pero como digo no es fácil porque han habido años en los que no he ganado. No he rozado ni la medalla, en las primeras competiciones combates me iba fuera y perdía. Entonces en este camino uno duda, ¿es este mi camino? ¿Puedo llegar a una Olimpiada? ¿Estoy cualificada o me he equivocado? De la noche a la mañana, mis amigas dejan de hablarme, tengo problemas con ellas muy fuertes. Ya en el Judo no me va tan bien como antes, empiezo a perder batallas y combates y competiciones que debería de ganar, pero pierdo. Mi familia por trabajo tiene que trasladarse a otra ciudad, entonces tengo que quedarme sola en mi ciudad, pero sin mi familia. Entonces es cuando llega el momento de soledad, llega el momento de estoy sola. Me sentí mal porque pasé de ser alguien a no ser nada. Yo no tenía miedo cuando le dejo porque siempre he pensado que Dios está con él y al pensar que Dios está con él y a verla tan valiente que es, que nada le daba miedo. Me fui confiada. Y a pesar de sus derrotas, ella ha sabido levantarse, ella ha sabido resurgir, sabiendo que el Señor es el que le va a dar la victoria. Valiente no es el que va de triunfo en triunfo, sino aquel que sabe dosificar sus victorias, derrotas y sabe levantarse. Me vine abajo, lloré y ahí fue cuando clamé a Dios y lo busqué. Fui a mi cuarto, oré, agaché la cabeza y dije, vale Señor, ahora es el momento en el que tengo que tirar para arriba porque cuando no tengo nada, es cuando lo tengo todo, porque te tengo a ti. Yo la admiro el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde ha llegado. A ver, no puedo decir más, más que una satisfacción muy grande de tener una nieta así. Una caída para Dios no es un fracaso, porque podemos perder batallas, pero la guerra aún no está decidida. Entonces, confiar en Dios y tener fe no significa que a la primera caída me rindo, sino que me levanto para seguir batallando la batalla de la fe. Y a través de su deporte está haciendo de impacto a muchos jóvenes. Jóvenes tanto dentro de la iglesia como dentro de su propio grupo, dentro de su propio equipo. Ella aquí a la iglesia ha podido traer amigos de ella, inclusive a su entrenador. María no sea vergüenza de su fe, ni en privado ni en público. Diga al débil fuerte soy. Era un versículo que yo nunca había entendido, que lo había escuchado tantas veces en la iglesia, las predicaciones, en campamentos, pero nunca llegué a entenderlo. Porque mi debilidad, en lo más bajo que me podía encontrar dentro de mí, yo me sentía fuerte. Era fuerte, porque Dios fue el que me hizo fuerte. Porque cuando no existía ninguna fortaleza que viniera de María Bernabéu, y toda la fuerza era de Dios, podía decir que soy fuerte en medio de mi debilidad. Porque cada día el Señor me decía, creo en ti María, creo en ti. Entonces yo fui valiente y decidí también creer en Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas veces lo repetimos y lo decimos, pero hay que creerlo de corazón. Y hay que creer que lo que de verdad Dios te dice, eso va a pasar. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti. Creo en ti.